LOS GRANDES GENIOS Yo no creo en eso de los grandes géneros, pienso en gente que trabaja y ha trabajado mucho y que tiene talento. Yo nunca planifico, improviso. LOS GRANDES GENIOS Tenía como miedo de salirme de lo convencional, porque flamenco es mi mundo, y salirme me daba terror. Lo vi tan claro cuando me senté a lo de Paco y vi el camino que había por delante, que no te daba miedo hacerlo, porque estabas con la seguridad y la idea de que aquello que estábamos haciendo estaba bien hecho. Extendido los límites o las fronteras del flamenco, en todos los sentidos, hasta en lo social. LOS GRANDES GENIOS No puedes contener a Paco dentro de la música de flamenco. Paco es demasiado grande para eso. La música que le toca, las notas que le seleccionan, son libres de esto. es fuera de tiempo. A mí lo que me estimula es de pronto llegar a un teatro y que aquello suene bien. Estando sin dormir, estando cansado, estando sin ganas. Ese buen sonido te hace tocar. Paco no solo ha enseñado a los guitarristas, ni ha inspirado a los guitarristas, sino ha enseñado a los cantadores, ha enseñado a los bailadores, ha enseñado a los percusionistas. No me podía imaginar ni a soñar que me echara donde yo iba a llegar con la guitarra. ¡Gracias!